Un 50% de solicitudes de adopción en Yucatán son para niños de 0 a 5 años de edad, revela la Procuraduría de la Defensa al Menor en el estado de Yucatán, donde hasta el momento la dependencia ha recibido un total de 400 solicitudes. Actualmente nosotros tenemos casi 400 solicitudes de adopción, pero estas 400 solicitudes de adopción lo que nos desalienta un poco es que más del 50% de esas solicitudes son para niños de 0 a 5 años. Sin embargo, trascendió que se implementarán programas para promover la adopción de infantes mayores de 10 años, así como para niños que padecen alguna discapacidad física. Entonces cuando a mí me preguntan si voy a fomentar la demanda de adopción, Mi respuesta es sí, pero para niños con discapacidad y para niños mayores de 10 años. El esfuerzo que va a hacer la Procuraduría por alentar esta demanda y esta buena voluntad de las familias es para que se genere un interés en nuestros niños mayores de 10 y con discapacidad, que también merecen una oportunidad y no pierden la esperanza de encontrar una oportunidad. Reporto para Eclipse Televisión, Kevin Castillo Eclipse Televisión Digital